Bueno, vamos entonces a comenzar con lo que sería, en este caso, una clase. Recuerda que, por ejemplo, como te he mencionado, tenemos objetos y los objetos... Aquí es donde viene una mención y siempre la hago cuando estoy enseñando operación entre objetos, que es primero huevo o la gallina. Si tú quieres tener un objeto, sí o sí en este caso, aquí sí está muy claro, no es tanto como esa parte de huevo o la gallina, siempre necesitas una clase. Tú no puedes crear un objeto si no tienes una clase. Si lo quieres ver así, imagínate que es una plantilla o un template. La clase es el template o la plantilla. Y cuando tú le das vida a esa clase, se convierte o se define como un objeto. Eso es lo que va a estar pasando. Entonces, ya que tenemos claro este punto, ya que sabemos exactamente a qué nos referimos, te voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú tienes una clase, ponemos número, que teníamos. Vamos a suponer que entonces nosotros ponemos número, va a ser igual a 10. Python ya sabe cómo va a funcionar esto. Pero supongamos que necesitamos una clase de nosotros. O sea, no existe a lo mejor una clase completa, ¿vale? Que haga todo lo que queremos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a crear, por decir algo, un software que queremos que tenga, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? De una escuela o una universidad. Entonces, seguramente dentro de ese software vas a necesitar una clase, por ejemplo, estudiante, ¿vale? Entonces, para eso nosotros utilicieramos la palabra class. Si ves, se coloca de un color distinto. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada. Entonces, le damos class, ponemos un espacio, y aquí nosotros le ponemos estudiante. Algo importante es que los nombres de las clases siempre, siempre, siempre van a iniciar con una letra mayúscula, ¿ok? Esto es algo que digo, y es muy importante porque en realidad, creo que casi en todos los lenguajes de programación, esta es una regla absoluta, ¿vale? Me puedo equivocar, sí, porque estoy diciendo todos, y a lo mejor hay alguno, uno o dos, pero en realidad es que normalmente la primera letra es mayúscula. Por eso te das, de hecho, cuenta muchas veces rápido si estás hablando del objeto o si estás hablando de la clase. Por ejemplo, si tú encuentras más adelante algo así como estudiante, voy a poner una tontería, pero para mostrar. Si tú ves esto, estudiante es igual a uno, aquí dices, ah, mira, aquí están hablando del objeto, ¿ok? Aunque no tenga sentido esto, aunque no te haga sentido, pero tú sabes que esto es el objeto. ¿Por qué? Porque está en minúscula, ¿ok? La primera letra. Pero cuando tú te encuentras algo así en alguna parte del código con la letra E mayúscula, como programador rápido detectamos que esto es uno, estamos haciendo referencia a la clase, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos usando la primera letra mayúscula. Entonces, simplemente te comparto el dato para que lo sepas, ¿vale? Aunque te digo, en principio, como lo estabas viendo, no tendría mucho sentido, pero no importa. Nosotros tenemos aquí lo que es una clase, tenemos espacio, el nombre de la clase, el que tú quieras poner, y luego vienen los dos puntos, ¿vale? Los dos puntos, de nueva cuenta, nos indican en Python que este es un bloque de código. Le damos un Enter y si ves, ya está la tabulación, ¿vale? Esta clase, por ejemplo, va a estar vacía. Para estar vacía, yo solamente coloco la palabra PAS. PAS te va a permitir dejar la clase vacía, es decir, sin código, ¿ok? Ahorita no queremos aprender a definir lo que es una clase. Recuerda que ahorita lo único que estamos viendo es cómo se define una clase y qué es lo que normalmente va a tener. Pero ahí está. Esto es una clase. Así como defines... Aquí adentro tendríamos que definir unas cosas que vamos a ver en las siguientes clases, ¿ok? En clases hablo de clases de videos, ¿vale? Pero en realidad, si ves, esto ya tú puedes decir, esto es una clase estudiante que yo definí, ¿vale? Entonces, en algún lado, Python tiene lo que son las clases, por ejemplo, enteros. Obviamente, aparte, están inscritos en inglés, claro. Pero lo tiene ahí. Y adentro tienes el código de esas clases enteros que nosotros, pues, si le buscas y escarbas por ahí, puedes encontrar referencias, ¿vale? De las clases que está utilizando Python. Y así va a tener Python un montón de clases y no solamente Python, también Java, pues, su propio lenguaje, o sea, en su lenguaje lo va a tener. C++, de hecho, perdón, C Sharp, todos ellos tienen sus clases. Todos, todos ellos tienen sus clases. Y ya en base a eso, nosotros solamente nos tenemos que preocupar por esas clases, ¿vale? Aquí lo importante, lo interesante es que al definir una clase, utilizamos la palabra class, un espacio, el nombre de la clase, ¿ok? Dos puntos. Y adentro vamos colocando lo que sea. Por ahora, lo dejamos como pass. Simplemente quería explicarte la teoría, digamos, de cómo va a trabajar una clase. Obviamente, ahorita a lo mejor no te hace tanto sentido todo, pero en las siguientes clases vas a ver cómo vamos dándole forma a nuestras clases. ¡Gracias! ¡Gracias!